¡Doy vuestros tacones! ¡Doy vuestros tacones! ¡Denle duro! ¡Vámonos! ¡Doy vuestros tacones! ¡Denle duro! 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 ¡Denle duro Que sí, que sí, que me hace que no quiero Me hace que tu marido no te quiera y yo voy ¡Uy, mamá! ¡No hay vuestra chacla! ¡No hay vuestra chacla! ¡Dale duro! ¡Vámonos eso! ¡No hay vuestra chacla! Barrio de San Juan de Dios Barrio de las cuatro esquinas De corriente a la loba y a todita las gallinas Barrio de San Juan de Dios Barrio de las cuatro esquinas De corriente a la loba y a todita las gallinas De vea, chacha, te lo decía No fuera por la loba y aquí no se amanece Que me hace que sí, que sí Que me hace que no, que no Que me hace que tu marido no te quiera y yo voy ¡No hay vuestra chacla! ¡No hay vuestra chacla!